La maestría en química industrial de la Universidad de Santiago de Cali es pertinente, dado que se ha detectado la necesidad de muchos profesionales afines a la química y que se desempeñan o quieren desempeñarse en el campo productivo. La necesidad consiste en ampliar y profundizar diferentes conocimientos tanto científicos, técnicos y administrativos de estos sectores. Las ventajas que tiene la maestría en química industrial de la Universidad de Santiago de Cali con respecto a las otras universidades es que es una maestría pionera en el ámbito de la química industrial, que es un mercado que se encuentra en todo el país debido a que las industrias requieren profesionales que puedan solucionar problemas que estén en sus compañías. Para los egresados de la Universidad de Santiago de Cali es pertinente estudiar una maestría en química industrial porque forman magíster íntegros, los hace más investigativos, más innovadores, más competentes para solucionar las problemáticas que se presentan en el sector industrial y a su vez mejorar el impacto ambiental. El egresado de la maestría en química industrial de la Universidad de Santiago de Cali estará capacitado para resolver diferentes necesidades de la industria, entre ellas la adaptación de nuevas tecnologías, desarrollo de nuevos productos, valorización de residuos, todo con una visión integral y amigable con el medio ambiente. Las ventajas que tiene la Universidad de Santiago de Cali en la maestría de química en la industria es que presenta un perfil único a nivel nacional, a su vez su planta de docentes es excelente y presenta herramientas y laboratorios de excelente calidad. Inscríbete y sea especialista o magíster en la Universidad de Santiago de Cali. La ruta más corta del éxito.